RANSACURURO Mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba Sinturna sola Da media vuelta Dansaku Kuduro No te cansan ahora Que el tesoro empieza Mueve la cabeza Dansaku Kuduro Quién puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tu pena Los calientes del sol que se te mete No te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano abrida, cintura sola, a media vuelta Y salte duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y salte duro, para saltear la locura No eres un rey a mi un lado, ni que hay pa' ni que ha esperado Quiero perder el futuro, para saltear la locura No eres un rey a mi un lado, ni que hay pa' ni que ha esperado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seis ya moreno, loira, ven pa' danzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balansa, que es una locura Morena, ven a mi un lado, nadie va' ficar parado Quiero ver, este es Kuduro Balansa, que es una locura Morena, ven a mi un lado, nadie va' ficar parado Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seis ya moreno, loira, ven pa' danzar, futuro Hoy, 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 el Orphanatry La mano arriba, si tú eras sola Dame la vuelta